En mi Cuba nace una mata que sin permiso no se puede tumbar no se puede tumbar porque son orizas esa mata nace en el monte ese tronco tiene poder esa mata es Iguaraya esa mata es Iguaraya en mi Cuba nace una mata que sin permiso no se puede tumbar no se puede tumbar porque son orizas esa mata nace en el monte ese tronco tiene poder esa mata es Iguaraya Iguaraya esa mata es Iguaraya 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 verá, verá con permiso yo voy a tumbar con permiso te lo hizo Iguaraya yo quiero tumbar Iguaraya verá, verá con permiso yo voy a tumbar Iguaraya verá, verá con permiso yo voy a tumbar que con permiso los siete rayos Iguaraya yo voy a tumbar Iguaraya verá, verá con permiso yo voy a tumbar vano Iguaraya demonios yo voy a tumbar yo voy a tumbar yo voy a tumbar